Pues mira, Freddy, estoy tranquilo, la verdad que estos días pasados no se me ha dado, no pasa nada. Creo que esto ha sido ese exatlón. Hoy tengo una nueva oportunidad para lograr esa armonidad y si tengamos que ir a eliminación, pues vamos a hacerlo con gusto. La verdad que estoy orgulloso de todo lo que he logrado hasta esta etapa y yo creo que todos sienten lo mismo. Es una bendición estar aquí en este podio con todos estos atletas, agradecido con Dios siempre. Y bueno, vamos a dejarlo todo aquí en las arenas de exatlón para poder sacar esa inmunidad y lograr permanecer aquí en exatlón, lo que resta. El León Azul Octavio Octavo González. León, el vaquero tiene tres medallas de salvoconducto, Andoni tiene una medalla de salvoconducto, tú no tienes ninguna. ¿Esto te hace creer o pensar que eres vulnerable o sientes la presión si hipotéticamente llegaras a un duelo de eliminación el día de hoy? Bueno, Freddy, la verdad, la mayoría de mis eliminaciones he ido en contra de gente con medallas. Eso no me intimida, yo vine que competir. Afuera de eso me tienen que ganar cuatro veces, así que en eso me baso. Yo sé que voy a competir con lo mejor que hay en los contendientes, pero de igual manera aquí estoy y vengo a dejarlo todo. Vamos a la tercera carrera del día en el circuito de la playa. Hace su debut el vaquero, Freddy Noé Rentería, que enfrentará a su compadre, el León Azul Octavio Octavo González. Concentrados, listos. Tres, tres, dos, uno. Hace su debut el vaquero. Hélvig Noé Rentería, recuerden hoy todos los atletas. Comienzan con dos vidas. Todos buscando evitar el duelo de eliminación que habrá el día de hoy para los caballeros y para las damas. Estamos en todas las redes sociales. Como arrobaxatlón Estados Unidos, si usted puede opinar utilizando el hashtag hexatlón, E-E-U, hashtag team famosos y hashtag team contendientes. ¿Cuáles serán los duelos de eliminación el día de hoy? Hay seis atletas en la discusión. Cuatro atletas están descansando. Ana Parra y Javier Sintrón ganaron la inmunidad y 3.000 dólares el día lunes. Y ayer, Norma Palafox y Jacobo García. Estos cuatro atletas regresarán a la competencia el día de mañana. Un aro para Tavo. Tiene la ventaja el León Azul. Le llevan una, Cati. Duelo de dos atletas que representan el estado de Texas. Un aro para el vaquero. Están iguales. Otro para el vaquero, otro para Tavo, otro para el vaquero. Le queda uno al vaquero, le quedan dos a Tavo. Tiene el vaquero. Tiene Tavo. Tiene tres Tavos, tiene cuatro al vaquero. Y ahora derribar los totems de color rojo. Lanza al vaquero con las pelotas rojas. Concentrado y enfocado, derribó un totem del León. Y le quedarán tres al León cuando termine la primera etapa. Le quedan dos al vaquero. Lanza al León. Vuelve a lanzar el León. ¡Vamos, León! Falla el León. Tiene el vaquero, le queda un totem. Lanza al vaquero, busca precisión. Y el vaquero, que el vino de rentería, le quita una vida. A Octavio Tavo González le quita el invicto. En este momento, el vaquero tiene dos vidas. Octavio Tavo González tiene una. Y Andoni García tiene una vida.